Una vez que el gobierno pedía rimar al PP el hombro, nosotros le hemos dicho que encontrará el hombro del PP en el Parlamento, donde tiene que estar. Y pensamos además que es lo que esperan los españoles. Que hablemos con la representatividad que nos dieron, que lo hagamos con la institucionalidad que merece la cuarta economía del euro, una democracia ejemplar, y que se haga con la urgencia y con la prioridad que marca una pandemia terrible que ya ha costado tantas vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!